Era hermosa lo mismo que una noche de alcohol en una habitación ajena Me hablaba de canciones y poemas, de cursis, cantautores engreídos Y apretaba contra el pecho un disco mío Yo la escuchaba un tanto divertido Ella era, y lo sabía, tan hermosa Me fui a la barra y me pedí una copa Vino a mi lado y continuó diciendo Mosegué de canciones y de versos Y mientras tanto yo seguía sonriendo Imaginando sus manos en mi espalda Sintiendo entre mis dedos el recuerdo De una piel jamás acariciada Y mientras tanto yo cabalgando en la quimera De un abrazo en un portal de madrugada Desvistiéndonos por fin en su escalera Derramando nuestros sueños en su almohada Derramando nuestros sueños en su almohada Me quiso así lo dijo Dejar claro Que vino acompañando a unos amigos La droga repetía Nunca había sido Lo que más le gustaba En ocasiones Tenían cierta gracia Sus canciones Luego me tendió el disco Me pidió Que le escribiera Que le escribiera algo Cualquier verso Y yo lo obedecí Leí yo sonriendo Su excursis hasta en las dedicatorias Se dio la vuelta y chao Fin de la historia Y el barman comentó algo apurado Firmar con su teléfono Mi amigo Quizá no ha sido lo más acertado Y mientras tanto yo Seguía sonriendo Imaginando sus manos en mi espalda Sintiendo entre mis dedos El recuerdo De una piel Jamás Acariciada Y mientras tanto yo Cabalando en la quimera De un abrazo en un portal De madrugada Desvistiéndonos Por fin en su escalera Derramando nuestros sueños Y en su almohada Derramando nuestros sueños Y en su amor Y en su escalera Sincronizar Desvistiéndonos De una piel Del eens De una piel De una piel Gracias.